Rampam, rampam, rrrrrr, rampam Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360H de The Best Channel World, baby Bueno, señoras y señores, gracias a JordiBCNHD puedo jugar a este juego llamado Naruto Ultimate Ninja Storm Generations ¿No? ¿Se llama así? Voy a meter la comprobación Ahí está, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Correcto Que es el juego anterior al que ha salido nuevo de Naruto Y es que como vosotros ya sabréis o algunos de vosotros lo sabréis ya Yo estoy viendo la serie un poco retrasada Voy por el capítulo 250 y pico ya Voy avanzando ahí a toda prisa para llegar al día de hoy Y bueno, para no tragarme los spoilers de la serie Pues tengo que jugar algo antiguo Porque si no me voy a enterar de cosas que no quiero enterarme Aunque creo que el comienzo del juego nuevo ya es por donde voy yo Pero bueno Vamos a ver que tal está este juego Modo historia, revive una historia épica En el modo historia podrás revivir la historia de varios personajes Al superar una historia se abrirá otro más Así que completa todas las que puedas para revivir toda la serie Muy bien La historia de Naruto Sumo Kid Allá voy Vamos, chiquita Qué ternura El 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos... Primera lucha... Anuto en compañía de Sakura contra... ...el gran maestro Kakashi. ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Mi salio... ¡ prisa! ¡Wir está ahí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí está! Nada menos, ¿está lista? ¡Ten-ten! ¡Ten-ten! Me dan cosas, madre mía. Ha sido una victoria aplastante. ¡Ten-ten! NARUTO y SAKURA NARUTO y SAKURA ¡Ten. ¡Ten! 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 ¡Susuke! ¡Suscríbete al canal! Naruto contra Itachi, en compañía de Kakashi. ¿Qué, perdón de zombies? ¿Qué? ¿Hay Me está masacrando No, 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 no Ahí te río. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí señor! Por un perro no me ganas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Está! ¡Gracias, Te servantsolonizaciones! ¿Estas? Otra, ahí está. Fantástico. A burro me. No, no, no. しかし、第七藩に休息も暇はなく、早急に畑カカシの大役であるヤマト、そして新メンバーのサイを加え、次なる任務地、天地教へと向かうのだった。 天地教では、暁のスパイが出現するとの方があったが、 果たして現地に向かった一行を待ち受けていたものと、 暁を落とし入れようと格索する音隠れの忍び、ヤクシブ。 内波サスケを惑わす巨悪、オロチマルであった。 にくむべき存在、オロチマルを前に、 ナルトの感情はにくしみにしずむ。 内なるキュービは、ついにボウソウにいたり。 赤き方向が空を焦がし。 私たちに、私たちの大役で見たことを見たことができる。 このジャクナル…楽しめそう。 お… ナルトで4コラスとオロチマルを負けた。 戦い! ¡Gracias! 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 ¡Arizón! ¡Arizón! ¡Gracias! ¡Otra Aisla! ¡Gracias! 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 Nada, aquí lo dejo Nos vemos en el próximo capítulo señores